Le voy a ceder la palabra al gobernador Rodríguez Sá, de la provincia de San Luis. Gracias, señor presidente. Gracias por esta invitación. Tocan el timbre, sale un niñito a atender la puerta, una casa cualquiera, y dice, está tu papá, ¿de parte de quién? Y el señor este dice, de la vecinal, vengo a cobrar la cuota. Entra el chico, el papá mira y dice, decile que no estoy. Y sale el chico y dice, dice mi papá que no está. Este es el triste destino de los acreedores de buena fe, que están reclamando una deuda legítima, etc. Esto nos pasa de hace dos años con el gobierno nacional. Cada vez que llamamos a los teléfonos de los ministros, dice mi papá que no está. Nos encanta el diálogo. ¿Cuánto San Luis necesita el diálogo? ¿Cuánto queremos favorecer el diálogo? Tenemos problemas enormes, como la cuenca del Morro, que es el 5% del territorio de la provincia que está en una situación crítica por los problemas del calentamiento global. Recibimos una provincia desquiciada, pedimos ayuda, no recibimos ninguna ayuda ni palabras de aliento. Tenemos problemas con las culturas originarias. Tenemos el problema que tienen todos, que es una Argentina que la población tiene hambre. Hambre. Hay cerca de un 8% de indigencia. Indigencia significa, no tengo ni para comer. Bueno, y la provincia de San Luis tiene un crédito enorme o lo importante con la nación argentina, y la nación argentina tiene una deuda con San Luis. Es un fallo de la corte y hay plazos que la nación no cumple. Qué bueno es el diálogo y qué lástima que no nos permitan dialogar. Pese a que el discurso permanente del gobierno nacional es que nunca ha habido más diálogo que ahora, estamos todos dialogando, etcétera, etcétera. No es cierto. No es cierto. Tengo una nota que presentamos a la corte también, un pedido del 17 de abril a los ministros que están presentes, Dujovne y Frigerio, otra del 26 de abril, reiterativa de la anterior. Al 19 de mayo presentamos a la corte el fracaso del diálogo, y la corte dio 30 días para que el gobierno nacional nos recibiera y solucionara los problemas. Mañana vence el plazo judicial, mañana. Y no nos han recibido ni nada. La misma nota el 10 de octubre, que inclusive hicimos extensiva al presidente de la nación pidiendo audiencia. Dice mi papá que nos da. Esa es la respuesta que tenemos. También nuestros senadores, el Adolfo ha pedido y ha tratado de favorecer el diálogo de mil maneras, también ante los ministros con reiterados pedidos. La provincia de San Luis quiere dialogar, la provincia de San Luis tiene problemas, la provincia de San Luis necesita coordinar con el gobierno nacional. La provincia de San Luis, el problema que tienen vivienda no es el destino a donde van los fondos de la vivienda, es que no nos mandan los fondos. El problema de San Luis no es que tenemos el problema del destino donde van los fondos viales, es que no nos mandan los fondos. Bueno. Tampoco la provincia de San Luis pertenece a ninguna liga de gobernadores. La provincia de San Luis es autónoma, no hay quien hable por la provincia de San Luis. Desea ser invitada a todas las reuniones, vamos a participar en todas las reuniones. Vamos a expresar nuestros dolores y vamos a tratar de coordinar. Cuando coordinemos competencias y nos convenga a todos, convenga a nuestros pueblos, por supuesto que vamos a coordinar y queremos hacerlo. Por ejemplo, ya tratemos, en vez de un consenso fiscal, hablemos ya de cómo luchamos contra el hambre. Vamos, ya, y hablemos. Un problema que duele. Bueno. ¿Por qué entendemos nosotros que la Nación propone el consenso fiscal? El consenso fiscal quiere disminuir o anular el potencial stock de deudas que el gobierno nacional tiene con las 24 jurisdicciones. Lo que lo habilitaría a seguir endeudándose a nivel internacional. Y principalmente las deudas producidas por los juicios con sentencia firme ganados por San Luis y Santa Fe. Referido al 15% de la ANSES y al 1,9% de autarquía de la AFIP. Y una potencial sentencia favorable a la provincia de Buenos Aires en el marco del fondo del conurbano bonaerense. Este es un problema de la Nación Argentina. Es un problema de la Nación Argentina. Se ha creado un mito sobre este tema. La provincia de Buenos Aires no ha demandado a las provincias argentinas. La provincia de Buenos Aires ha demandado a la Nación Argentina. Y la Corte Suprema ha pedido que las provincias vengan como terceros. Con lo cual no es oponible la sentencia a los terceros. Dicte la sentencia que dicte, no es oponible. Nos hemos presentado y esa es la cuestión. El problema es de la provincia de Buenos Aires y del Estado Nacional. Que nosotros queremos que se solucione, que queremos favorecer, por supuesto, todos. Queremos que vivamos en paz, coordinados y que la Argentina crezca y que nos vaya re bien. ¿Por qué firmaron otras provincias? Bueno, cada uno lo habrá hecho por conveniencia, le convendrá a sus pueblos, a sus provincias. Son buenos gobiernos y habrán elegido. Algunos pueden tener problemas con su independencia económica. Pueden tener problemas con sus presupuestos que no se han equilibrado. O poseer deuda pública, nacional o internacional. O problemas con las cajas previsionales. O desean otro marco, o quieren ayuda, o los monitoreen con el manejo fiscal de la provincia. Para tener presupuestos equilibrados y buenas administraciones. ¿Por qué no firmó San Luis el consenso fiscal? Ni lo va a firmar. No lo firmamos, ni lo vamos a firmar. Clarito. Clarito. Porque implica desistir de los procesos judiciales relativos al régimen de coparticipación sin ninguna compensación a cambio. Si usted suma todo lo que promete el gobierno con bonos, etcétera, etcétera, todo, nosotros nos compramos con un enorme perjuicio. Un enorme perjuicio. Es mucho más lo que nos debe ahora con uno de los juicios que con el resto. Y no, no vamos a desistir. Es absurdo. ¿Cómo puedo explicarle al pueblo de San Luis? Vamos a cobrar 2.000 en bonos que empezaría a hablarse en marzo y que sería todo condicional. Y no va a decir el pueblo de San Luis, pero Alberto, si la Corte Suprema te ha dicho que en 30 días, que ya se vence mañana, va a resolver el monto definitivo, el incidente que hay acerca de cuánto es. ¿Cómo es si una suma mucho mayor vas a aceptar una cosa por otra? Tenés que confiar, Alberto, en las instituciones, tenés que confiar en la Corte Suprema, tenés que confiar en la Constitución, tenés que confiar en la ley, me van a decir. No, yo no confío en la ley. Tengo que confiar en un gobierno que me va a dar mucho menos y que no cumple la ley. No, me van a decir. Alberto, es causal de mal desempeño, discúlpenme, no firmo, no firmo. Nos obliga a abstenernos de iniciar procesos judiciales relativos al régimen de coparticipación por hechos o normas anteriores a la entrada en vigencia del consenso. Acá se dice en la exposición de motivo que habría más o menos 50 juicios de las provincias contra la Nación. Hay 63. 14 son de San Luis. Porque lo que hemos obtenido sentencia favorable en dos, hay 10 más que están esperando donde vamos a acrecentar mucho más este dolor que tenemos y que se nos reconozcan los derechos que tenemos. El consenso incluye de modo implícito el apoyo a las reformas impositivas, laboral y previsionales que propondrá el Poder Ejecutivo Nacional, aunque persistan incógnitas sobre estos proyectos. Bueno, eso lo harán, la provincia oficialmente no puede apoyar estas cosas. Los senadores dispondrán lo que quieran, lo que les parezca bueno. Lo que sé yo, que yo entré acá a esta casa recién, hace unos minutos, y me apareció en un cartel que decían reforma previsional. No. Entonces el consenso no hay que hacerlo con nosotros, hay una galón en la calle. Ese es el consenso que hay que hacer con los jubilados. La reforma laboral, vamos a ver cómo es, etcétera, etcétera, y bueno, opinará el Congreso. Mis antecedentes son negativos en cuanto a la reforma laboral, porque yo estuve en la reforma que planteó el Gobierno Nacional, luchando al lado, o al lado, yo era un niño, el gran Saúl Ubaldini, y esa noche le dijimos que no a la reforma laboral, acá en este Senado de la Nación. Y me considero, para el movimiento peronista, un personaje importante por haber estado esa noche. Me gustó estar esa noche. Y la noche de la Banelco, yo soy uno de los que lo votó en contra. Así que yo las reformas laborales, en mi larga experiencia, me indicaría que hay que tener cuidado y mirarla muy bien, y posiblemente habrá que estar en una posición muy crítica. Otro punto por lo que no afirmamos, que no se contaba con la información necesaria para determinar si los enunciados del consenso tenían un efecto negativo, o positivo, o neutral, sobre los recursos provinciales. Otra causa, implica ceder a la autonomía provincial, ya que el mismo avanza sobre impuestos provinciales de manera lineal, dice él, sin tener en cuenta las características de cada una de las provincias que conforman el país. Si a nosotros permanentemente estamos cobrando menos coparticipación, y en nuestras finanzas, el 35% son de los impuestos provinciales. Si nos desfinancian la coparticipación, recibimos menos, cada vez menos, y cada negociación, cada vez que nos sentamos con los gobernadores es para decirnos, muchachos, tienen que darnos más, tienen que darnos más, el Estado Nacional quiere más, quiere más. Y ahora nos dicen, ustedes pierden la atribución, no está dicho así, pero significa eso, debes cobrar los impuestos provinciales, ustedes tienen que negociar y vamos a hacerlo así. No. La provincia de San Luis no cede la autonomía, no la cede, lo siento, lo siento. Tenemos la menor presión impositiva del país, así que con eso, y la menor presión impositiva de impuestos provinciales en relación con las demás provincias argentinas. Si no estamos últimos en presión positiva, o sea, en primer lugar de la parte positiva, estaremos en segundo lugar. Así que encima tenemos que ceder eso. No. Pretende avalar con la firma de los mandatarios provinciales decisiones que deben ser tomadas exclusivamente por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué venimos nosotros a legitimar que se le quiten a los jubilados 65 mil millones de pesos? ¿Por qué? Nosotros queremos que los jubilados cobren más. Muchachos, tienen que administrar bien la Nación. En vez de pedirnos a las provincias que administremos bien. ¿Por qué no nos dejan monitorear a nosotros que ustedes administren bien? ¿De dónde creen que ustedes administren bien y nosotros mal? No existen compromisos ciertos en lo relativo a la redacción de una nueva ley de coparticipación. La ley, la Constitución dice del año 94 que antes del 98 o algo así debe dictarse la nueva ley de coparticipación. Ya se venció el plazo. Ya hace 21 años que se venció el plazo. Y la ley de coparticipación que se dictó la originaria, la ley madre, esa ley que dice que para reformarla hace falta que estemos de acuerdo todos, todos. Es una ley que tiene una característica como lo dijo acá uno de los propuestos a la Corte Suprema que le preguntaron qué opinaba de la ley de coparticipación. Dijo uno de los ministros de la Corte. Dijo una ley con características pétreas. Esto en el derecho significa cuando una ley se modifica fácilmente como se llama flexible. Cuando necesita una mayoría especial se llama rígida. Cuando es una mayoría o un sistema mucho mayor es pétrea. Y sería pétrea porque necesita el consenso de todo. Y si no tiene todo el consenso de todo no es oponible que no firme. Sin embargo acá está todo está todo con el que no firme le va a pasar esto el que no firme le va a pasar aquello el que no firme no entra acá el que no firme la provincia de Buenos Aires lo sigue demandando. Me hace acordar a la película El Padrino cuando le pregunto estaba Michael con su Katie la novia en la fiesta cuando llega empieza la película y lo ven a Luca Brasi un pistolero famoso y le dice bueno ¿quién es? Y al final entra John Fontaine el cantante y dice le cuenta Michael a su Katie. este es Luca Brasi dice este le arregló el contrato a a John Fontaine dice fue con mi papá y le pusieron un rebote en la cabeza y dice o está tu firma o está tu cerebro en el en el papel bueno está todo lleno de si no firmaste va a pasar esto si no firmaste va a pasar aquello no voy a firmar no va a firmar la provincia de San Luis no va a firmar cumpla la ley cumpla la constitución y tenemos y tenemos derecho porque no nos conviene no es bueno estamos cediendo autonomía estamos cediendo jurisdicción nosotros queremos mirar cómo administra la nación y digo acá la nación administra mal mal tiene el déficit enorme superior a todas las provincias y a lo imaginable ha contraído una deuda externa de 150 mil millones de dólares para cubrir el déficit y lo sigue teniendo ¿dónde está esa plata? 150 mil millones de dólares ¿sabes lo que se puede hacer? 150 mil kilómetros de autopista más de 5 millones de viviendas eso debemos ahora y que se hizo nada ¿sabes cómo se llama eso? deuda odiosa y nosotros tenemos que renunciar a la deuda y para pagar a los acreedores extranjeros salen corriendo y para pagarle a la provincia de San Luis a la provincia de Santa Fe a las provincias argentinas hay que buscarle la vuelta y hay que hacer consensos fiscales no lo firman no nos conviene la provincia de San Luis nos firma gracias gracias gobernador